Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, que dice la gente sobre el Hijo del Hombre, ¿quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo se nos regala este evangelio, esta palabra que nos viene a alimentar y que nos viene a plantear esta pregunta y esta revelación sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús vino a revelarnos el rostro del Padre, el rostro de la misericordia, y Jesús muchas veces en los evangelios va a decir, por ejemplo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, y así tantas palabras que podemos tener presente en la que Jesús se da a conocer. Y entonces Jesús quiere que lo conozcamos, y es así que nos pregunta, ¿Quién soy para vos? Es una pregunta que podemos dejarla resonar hoy en nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué significa Jesús en mi vida? ¿Qué experiencia he tenido con Él? Esta es una pregunta que Jesús primero la hace a los discípulos sobre lo que la gente pensaba de Él, y después Él la hace a los discípulos, y las respuestas son distintas. La gente le va a decir a Jesús, tú eres Juan el Bautista, Alías, Jeremías, o algún profeta, o sea, un profeta, pero la respuesta de los discípulos en Pedro, que es quien toma la palabra, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, o sea, es una respuesta más profunda, más plena, tiene mayor, mejor conocimiento la respuesta que da Pedro. Y aquí hay una gran clave que la va a dar Jesús, y es que se lo reveló el Padre. Quiere decir que conocer a Jesús, primero que nada, es un don, es una gracia. Pero este don, esta gracia, esta revelación, se da en un ambiente, en un clima de comunión que Pedro tiene más y mejor que las demás personas, porque Pedro comparte más tiempo con Jesús, lo escucha más, y esto también le da un plus sobre las otras personas para preparar ese terreno donde desciende esa gracia, esa revelación que le da ese conocimiento. Y esto para nosotros es una ayuda grande, porque nos dice que mientras más tiempo pasemos con Jesús, mientras más tiempo lo escuchemos, mientras más tiempo estemos compartiendo con Él, vamos a conocerlo más. Nuestro corazón va a estar mejor dispuesto a recibir ese conocimiento, y es también así como nos conocemos a nosotros mismos, porque es Jesús quien luego le devuelve a Pedro su identidad y su misión. ¿Quién es? Tú eres Pedro. Es así que si conocemos más a Jesús, también nos vamos a conocer mejor a nosotros mismos, y cuál es su misión, su sueño para nosotros. Es así que en este domingo le pedimos al Señor esa gracia, ese regalo, que podamos conocerlo más y mejor, y así conocernos también más y mejor a nosotros mismos. Que así sea.